Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo final de Fallout 4 Veréis la pantalla en negro, simplemente voy a decir una cosita y enseguida os pongo, ¿vale? Os dejaré el vídeo sin comentario para que lo veáis íntegro con todos los diálogos y conversaciones Y nada, en este final vamos a ver con el instituto que nos depara, ¿vale? Es para el trofeo o para el final familia nuclear Y poquito más que decir, os dejo este vídeo, espero que deis a like, que compartáis Y nos vemos en la siguiente, ¡adiós! ¡Suscríbete! ¡Será una gran carrera! ¿Habéis apostado ya? ¡Yo sí! Esta carrera tenemos un robot Deberías enorgullecerte al contemplar la obra de padre Todo lo que ha construido Hola, Sean Ah, estás aquí Me he enterado de las noticias Pero claro, no estarías aquí si no hubiera sido un éxito Me alegro de que funcionase Y de que estés a salvo Ahora todos lo estamos De momento Sí Pero Siempre habrá amenazas Debes permanecer Alerta Alerta Ali siempre ha sido leal al instituto Y a mí Confía en ella Te ayudará Cuando yo muera Todo dependerá De ti Me esforzaré al máximo Sé que lo harás Sé que lo harás No te preocupes por mí Mira hacia adelante Concéntrate en el futuro Nuestro tiempo juntos ha sido Extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías Pensando en todo lo que nos habíamos perdido Quiero que sepas Que agradezco el tiempo que hemos tenido Me alegro de haberte encontrado Y yo Gracias Padre Has ayudado a un niño a lograr Su sueño Creo Creo que me voy a dormir He perdido a Son Otra vez Cierro los ojos Y veo mi vida antes de todo esto Antes de las bombas Todo puede cambiar en un instante Y el futuro que planeaste cambia Estés preparado o no No sucede a todos En algún momento Este no es el mundo que quería Pero Es el que me tocó vivir La Commonwealth Mi hogar Destruido Y recompuesto Creía Deseaba Poder encontrar a mi familia Engañar al tiempo Volver a estar unidos Como antes Pero ahora lo sé Sé que no puedo volver atrás Sé que el mundo ha cambiado Que el camino que me espera Será duro Esta vez estoy preparado Porque sé que la guerra La guerra no cambia nunca La guerra no cambia nunca Describete Gracias por ver el video.